El jugador del partido llega a ustedes gracias a Powerade-4. Más electrolitos, más Powerade. Estamos con Francisco Oña. Francisco, felicitaciones. Ha sido elegido el mejor jugador del partido, Powerade. De antemano, buenas noches. Les agradezco por la oportunidad. A buena hora estamos con un buen nivel. Estamos llegando, ya vamos dos partidos consecutivos ganando. Esperemos llegar a las instancias finales y pelear por él. Por el trofeo, que es lo que más queremos. Francisco, permíteme hacerte la entrega oficial de Powerade, la bebida oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014. Ingresaste en el segundo tiempo, marcaste cuatro goles, tuviste bastante espacio, fuiste muy bien habilitado. Entraste muy bien hoy en el equipo. Sí, realmente estuvimos súper acoplados. Venía de menos a más. Pero de acuerdo al grupo, estamos peleando para hasta acoplarnos y llegar a las instancias finales súper bien. Ya suman seis puntos. Son un equipo que viene cada vez mejorando. Hoy ganaron con un resultado muy abultado por 8 a 2. ¿Cómo toman este gran inicio que han tenido? Es bueno empezar ganando, pero no hay que confiarnos porque realmente es un campeonato que tiene buen nivel y en instancias finales es donde ahí mediremos nuestras fuerzas a ver si gratifica lo que estamos haciendo. Francisco, ¿has podido revisar un poco los videos, no sé, los rivales que tienen que enfrentar en el grupo? Ustedes están en la misma zona que Essence Fitness Group, que es el último campeón. ¿Lo has podido ver un poco? No, no, no tengo conocimiento de ellos. De pronto unos dos que tres conocidos, pero de ahí cómo juegan y todo eso, realmente no les he visto. ¿Cuál es el objetivo que se trazaron con Leska una vez que arrancó el campeonato? Creo que como todo equipo llegar a pelear el campeonato, estar en lo más alto y esperemos que se den las cosas, ¿no? Ahorita estamos peleando y vamos por buen camino, creo. Bueno, estamos con Marcelo Aguas. Marcelo, fuiste el jugador más destacado de los tiempos. Lamentablemente hoy vuelven a perder. Bueno, sí, hoy jugamos más perdidos que el partido anterior, creo yo. No nos pudimos comprender. Creo que el sacrificio lo dejamos en la cancha, pero de todas maneras se perdió, no. No es ningún aliciente ni nada, pero estamos bien. El anterior partido jugaste de arquero. Hoy te vimos jugando un poco más adelantado, en la media, quizás como un delantero prácticamente. ¿Dónde te sientes más cómodo? Jugando. Bueno, yo siempre he jugado. El partido anterior que tapé fue porque nuestro compañero no nos acompañó. Nos tocó estar para jugar, me tocó tapar. Y bueno, ahora ya jugué. Un poco a poco ya voy asentándome más en la cancha, ¿no? Marcelo, permíteme hacerte la entrega de Powerade, la bebida oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014. Es la segunda derrota consecutiva. Lamentablemente el equipo todavía no encuentra un funcionamiento adecuado. ¿Por qué crees lo que está faltando? Quizás un poco de más plantel o quizás de que no han sincronizado bien sus movimientos, les falta trabajo colectivo. Sí, sí, sí. Nos falta mucho trabajo colectivo. Nos falta más comprensión. Como te dije el partido anterior, recién nos estamos volviendo a conocer, a volver a jugar en las canchas. Y creo que esto es un proceso un poco largo, proceso que tiene que dar sus frutos en algún momento. Pero por el momento estamos con la derrota que es desilusionante, pero tranquilidad al mismo tiempo que dejas en la cancha. Como tú bien decías, todavía a pesar de las dos derrotas les quedan cuatro partidos, seguramente tienen la posibilidad de limpiar la imagen, de mostrar mejor, más allá del resultado, de jugar un poco mejor. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que el equipo pueda alcanzar? ¿Eres optimista en ese sentido? ¿Que puedan alcanzar un buen rendimiento? Sí, sí. Yo pienso que sí. Vamos a seguir trabajando. Vamos a tratar de concentrarnos un poco más en los partidos. Vamos a tratar de dar lo mejor y pienso que sí, poniendo más empeño y todo, vamos a salir adelante. Marcelo Aguas, del jugador destacado de A los Tiempos.